Cuando buscamos una propiedad para alquilar, se nos presentan un montón de interrogantes y dudas. En esta nota, tips para saber qué es lo que hay que hacer. Lo principal que tiene que tener en cuenta el inquilino a la hora de emprender esta aventura que es alquilar, es que tiene que estar bien convencido de que lo quiere hacer, porque tiene una serie de gastos y también es bastante estresante el tema de buscar una vivienda y de la mudanza posterior. Hay que tener en claro la ubicación que uno quiere. Si uno quiere alquilar una vivienda cerca de un colegio o que tenga transporte público o que esté cerca de la playa, son temas importantes al tener decidido antes de iniciar el proceso de búsqueda de una vivienda. Cuando uno ingresa a una vivienda, que hay muchas que son antiguas, entonces uno tiene que verificar el tema de las instalaciones, que es lo que uno menos ve. El tema eléctrico, el tema del gas, el tema de las instalaciones sanitarias. Muy pocas veces veo clientes que miran estas cosas, entonces por ahí pueden probar la presión de agua, tirar la cadena del baño. Yo creo que las expensas son un gasto que tiene que pagar el inquilino y hoy en un momento inflacionario tiene una incidencia bastante alta dentro del presupuesto que va a manejar la familia para poder ingresar a una vivienda. Lo ideal sería verificar en un papel que les muestre la inmobiliaria de las expensas que han venido en el mes en curso o en el mes anterior y programar un poco también un aumento de esas expensas. Uno es el mes de adelanto, o sea cuando uno ingresa a una propiedad tiene que pagar del 1 al 10. Cuando se retira del alquiler ya no tiene que pagar ese último mes. Hoy estamos viviendo un momento bastante complejo en ese sentido porque los precios están aumentando de los alquileres debido a que la gente no puede comprar viviendas hoy debido a la escasez del crédito hipotecario que hay y también la imposibilidad que tenemos de poder ahorrar hoy en día con la inflación y con la situación del país. Entonces parece ilógico pero los valores de los alquileres están aumentando con respecto a años anteriores. Dentro de lo que es el parate en las ventas que hay, que es total los alquileres tienen un movimiento bueno. ¿Y los valores promedios de los alquileres? En Radatili tenemos que estar hablando de un departamento, de un dormitorio aproximadamente entre 18.000 y 23.000, 24.000 pesos. En Comodoro estamos hablando de entre 12.000 y 18.000 pesos. Y algo de dos dormitorios, supongo que una casita en Radatili tendríamos que estar hablando de entre 30.000 y 35.000 pesos. Y en Comodoro, dependiendo de la zona, puede ir desde 18.000 a también 35.000 pesos.